Nos encontramos ubicados en la ruta provincial número 1 porque se ha generado nuevamente un nuevo siniestro que ha tenido como protagonista, como podemos ver, este auto y lo que es un camión utilitario lo que es en el vehículo particular venía una femenina, mientras que en el camión utilitario venía un masculino en estos momentos se están realizando las pericias pertinentes, se ha realizado la alcoholemia aparentemente el hombre que manejaba el utilitario había realizado una maniobra para girar no le habría dado tiempo a la conductora para poder esquivar, momento en el cual se están realizando lo que tiene que ver con las pericias pertinentes, un cuadro también de nerviosismo y han llegado familiares para tomar conocimientos como están, tiene competencia nuevamente lo que es la seccional número 32 de Barrio Malvinas, Argentina, situación que nos preocupa debemos decir que esta es una ruta que le falta señalización, controles también en cuanto a lo que tiene que ver con otro tipo de mecanismos de seguridad, a ver si podemos dialogar, si tiene la amabilidad y si se encuentra en condiciones, simplemente preguntarte, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Simplemente para desayunar de tranquilidad a tu familia Bueno, queríamos dialogar con la conductora en estos momentos están realizando los trámites pertinentes que tienen que ver con el seguro de acá van, tienen que dirigirse a lo que es la sede policial, al barrio Malvinas para erradicar las denuncias correspondientes, de ahí posteriormente dirigirse a lo que son los seguros Bueno, nuevamente nos reencontramos con el comisario, con el oficial Cayo para preguntarle, ¿un nuevo siniestro que se ha registrado? Sí, afirmativo, un nuevo siniestro, una colisión entre un auto y un camión a la altura de la ruta número uno, a la altura del corralón Bueno, gracias a Dios, bueno, también daños materiales nomás El tránsito se ha establecido en media calzada Exactamente, media calzada, con la colaboración, bueno, el personal de seguridad vial El estado y las condiciones de las personas que venían en ambas unidades Sin resultar, sin lesionado, por suerte, sin lesionado Sí, solamente daños materiales, nada más ¿Y aparentemente qué se habría debido? ¿Qué es lo que manifiestan los testigos? Sí, por lo que manifiestan los protagonistas, testigos no tengo, solamente, bueno, testimonios de los protagonistas ¿Los conductores qué decían? Los conductores, bueno, uno manifiesta que puso el guiño de giro tarde, un poco tarde Uno venía por el carril rápido, no se vieron, y bueno, ahí se cruzaron y bueno, se colisionaron Únicamente daños materiales, reiteramos Daños materiales, nada más ¿Qué va a permanecer con esta modalidad de habilitación de media calzada, lo que es la ruta provincial uno? Un tiempo va a estar hasta que se realicen las pericias correspondientes Y aparte hay que esperar lo que tiene que ver con algún remolque para retirar las unidades Exactamente, sí hay que esperar todo eso, así que por un tiempo potencial va a estar Muchísimas gracias oficiales, gracias nuevamente Permiso, hasta luego Bueno, Javier Barbie, nuevamente, accidente de tránsito que se ha registrado En esta oportunidad, en la ruta provincial uno, vamos a mostrar lo que ha sido este impacto Esto se produjo hace aproximadamente 20 minutos y vemos cómo han quedado las unidades Este momento, bueno, ya se le realizó el test de alcoholemia Ha tomado intervención lo que es la sección al número 32 con competencia en lugar Y se ve cómo ha quedado este vehículo, en el caso del Fiat, atrapado por este utilitario Al momento en que giraba, en el momento en el cual se han vivido situaciones tensas Podemos reiterar, jornada con muchos accidentes que se vienen presentando en la capital Jujer Sí, te voy a pedir que me amplíes un poquito el plano Los dos venían circulando por la ruta uno Los dos venían por la misma ruta Los dos venían circulando Exactamente, en el mismo sentido El camión puso la luz de giro Exacto Para doblar Vamos a hacer así, para que sea más claro Ya me voy a ubicar yo El camión venía en esta posición que es el carril lento El lento de la izquierda Y el auto de color blanco venía con el carril rápido Pero ¿qué pasa? El camión donde estoy ubicado yo, por el carril rápido Habría puesto el guiño y no le habría dado tiempo a la conductora para frenar Momento en el cual, por eso se produce la colisión Y vemos cómo han quedado estos vehículos, ¿no? Daños importantes en la unidad, daños materiales Y bueno, este habría sido el causal del hecho Según lo que manifiesta la conductora Es que no habría tenido tiempo de frenar Que había puesto la baliza, o la luz de giro En su momento, el conductor Y esto generó a que ella misma no sabía qué pasaba Y cuando quiso reaccionar Inmediatamente ya lo tenía encima A lo que es este camión utilitario Bien, bueno Según todas las leyes, ordenanzas y demás Te dice, cuando vos vas a girar Tenés que poner la luz de giro Por lo menos 30 metros antes Para el cambio de carril Te tenés que cambiar el carril Exactamente Y proceder a doblar En este caso, el camión me parece Puso la luz de giro yendo por el carril derecho Y se cruzó directamente sin dar ninguna chance Este es el carril izquierdo Vos fíjate Que si se hubiera desviado La persona que venía manejando el vehículo menor Se pasa al carril del frente Y puede pasar cualquier cosa Porque los autos están viniendo del frente Y acá se ven Afortunadamente Te voy a mostrar Dale Te voy a mostrar esto Javier Lo importante Las huellas Porque lo que hizo la conductora Es intentar frenar Cuando ya el camión Había realizado esta maniobra Vemos el frenado de goma Importante que hay en el sector La trayectoria Como ves Uno analiza esta situación A simple vista No somos peritos Pero podemos ver Que inmediatamente No tiene chance No tiene posibilidad Y ya se invade O se produce El cruce del carril De este utilitario E impacta de manera directa A lo que es Este vehículo Que venía manejado Por una mujer Que en estos momentos Se encuentra Bueno Acompañado por la familia En un cuadro también De estrés De preocupación Bueno Una situación Intensa que se está viviendo Y mientras tanto El otro conductor También está compadeciendo Está brindando Todas las informaciones Pertinentes Para llevar adelante Los trámites correspondientes